Una enfermedad bastante dolorosa, no solo por los síntomas que se puedan presentar, sino también para enfrentarla, pues es una noticia que cambia completamente la vida del paciente y de la familia. Eso es el cáncer. Así lo relató la guerrera Sandra Ortega, quien es sobreviviente de cáncer de mama. Sandra dijo que cuando acudió a su revisión médica e iniciaron los estudios para confirmar el cáncer hace ocho años, fue un proceso difícil, ya que esa noticia fue la más devastadora de su vida. De pasar un momento tan, tan doloroso para uno porque te conlleva a toda la familia. El problema no es tuyo, el problema es de toda tu familia. El hecho de que te acompañen, ver situaciones más difíciles que las de uno, minimiza la tuya. ¿Por qué? Porque tú quieres arropar a esa gente que está pasando lo mismo que tú. Mencionó que fue un proceso largo y complicado, pues necesitaba buscar las fuerzas necesarias y el positivismo para compartirlo con su familia, quienes siempre le brindaron su amor y apoyo en todo momento. Yo en la vida me hacía con un cáncer. El darme la noticia a mi oncólogo, pues sí, me asusta demasiado. Me traje la noticia a la familia, que la verdad yo no hallaba cómo tratar el tema. Porque tú te consideras, ok, soy la jefa de la familia, tengo que darles ánimo a mi familia, a mi esposo en paz descanse, que todavía tenía vida, y darles ese ánimo a cada uno de ellos. Pero con el ánimo, si no, no tienes, Careli. Sandra Ortega precisó que ella tuvo la fortuna de que su cáncer fuera tratado de manera gratuita en la ciudad de Culiacán, donde logró conocer a muchas mujeres que pasaban por su misma situación. Pero lamentablemente, dijo que algunas no lograron recorrer todo el camino. Y esas personas que llegué a conocer, pues al igual tuve muchos ingresos de personas nuevas, porque formé los grupos de personas al igual que yo, recibí y despedí. Fue algo muy triste, ¿por qué? Porque estás recibiendo gente que convives con ellas una, dos, tres semanas, pero a las tres semanas, cuarta ya no las tienes, no somos las mismas, muchas han quedado en el camino. Actualmente, Sandra agradece lo que llama una segunda oportunidad de vida. Continúa trabajando en un espacio que la llena de felicidad y que lo hace en compañía de su familia. Y es que es la fundadora del museo en la casa donde nació Pedro Infante, ubicado en la calle Constitución, en la colonia Centro de Mazatlán. Además, una de las acciones que realiza Sandra es regalar prótesis y pelucas oncológicas a las mujeres que lo requieran.